Va cayendo una lágrima en tu mejilla, hoy es bien para un mundo que no conozco. Puerto amor, serás una palabra en libertad. Eduardo Franco, una de las voces más recordadas de los 70, repasaba con nostalgia sus mejores tiempos. Inválido, postrado en una fría y solitaria silla de ruedas, consumido por una terrible enfermedad, y con el corazón partido en mil pedazos. Se cuenta por ahí que la traición de quien fuera uno de sus amigos más cercanos, fue lo que finalmente lo llevó a apagarse para siempre, muriendo con tan solo 43 años. Acomódate, te contaremos la corta pero interesante vida de Eduardo Franco, vocalista, fundador y compositor de una de las bandas latinoamericanas más queridas de los años 60 y 70, Los Iracundos. Eduardo Franco Zanier nació en la ciudad de Paisandú, Uruguay, el 15 de marzo de 1945. Aunque sus padres siempre quisieron que él se dedicara a estudiar y se recibiera en alguna de las carreras tradicionales, Eduardo se sintió atraído por la música y tan fuerte fue aquella atracción que a sus 15 años decidió abandonar su formación para dedicarse de lleno a su pasión, componer canciones y cantarlas. Años más tarde, su esposa contó cómo un joven Eduardo escapaba de su casa para cantarles a los trabajadores. Eduardo se escapaba y se iba a cantarles a los peones y los primos por la ventana lo miraban, que eso lo contó una prima un día en la capilla cuando se cumplió un aniversario de Eduardo. Para finales de la década del 50, los nombres en inglés estaban de moda, por lo que Eduardo, junto a su hermano Leonardo León y Franco, Juan Carlos Velázquez, Juan Bosco Zavalo, Hugo Burgueño y Jesús María Febrero, más conocido como Febro, se unieron en 1958 bajo el nombre de los Blue Kings. Tiempo después, Eduardo se referiría a la convivencia con sus compañeros de este modo. Con instrumentos de muy baja calidad y un equipo modesto, pero con muchas ganas de triunfar, se trasladaron a la capital. Allí grabaron su primer sencillo. Para ese momento, Eduardo tenía solo 16 años. El 10 de octubre de 1961 hicieron su debut en la ciudad de Montevideo. Dos años más tarde, decidieron cambiar su nombre, adaptando uno en su idioma nativo, y así nacieron los iracundos. Ese mismo año firmaron contrato con la compañía discográfica RCA Víctor, y así su carrera comenzaba a tomar vuelo. Por aquel entonces, Eduardo se dedicaba a la banda a tiempo completo, aunque ello no le impidió conocer al amor de su vida, Dana, con quien se casó en 1966. El matrimonio tuvo tres hijos. Curiosamente, con el varón, años más tarde compartiría la autoría de algunas de sus canciones más conocidas. Hijo que, por cierto, falleció sorpresivamente en 2012. El trabajo de los iracundos de la mano de la discográfica RCA Víctor, permitió que el conjunto se hiciera cada vez más popular, llegando a grabar más de 30 discos, uno por año o incluso dos. Y no solo para adultos, la banda también lanzó un disco infantil titulado Los Iracundos para Niños. Las localidades para sus conciertos se agotaban en cuestión de horas. Pero este éxito tuvo un costado trágico. Los iracundos se vieron involucrados en dos graves accidentes automovilísticos durante el año 1969. El primero de los choques sucedió en el mes de mayo, en la provincia de Córdoba. Los seis integrantes de la banda viajaban en un Renault Torino cuando impactaron contra un carro que, sin luces, fue imposible de esquivar en la profunda oscuridad de la noche. Bosco, el guitarrista, fue el que resultó con mayores heridas que comprometieron su columna y su cabeza. Tan fuerte fue el impacto que el Torino quedó partido al medio. Afortunadamente, el resto de los integrantes solo tuvo que lamentar lesiones graves. Solo unos meses después, tres de los integrantes de la banda protagonizaron un nuevo accidente. Leóni, Juan y Franco viajaban en un Peugeot cuando a toda velocidad colisionaron contra un terraplén luego de haber atravesado un cruce de ferrocarril. Quien resultó con heridas más considerables esta vez fue Velázquez, el baterista. Desafortunadamente, se fracturó el tórax y debieron enllezarlo para curar sus profundas heridas. Durante su recuperación, la banda grabó el álbum La lluvia terminó. En la portada se lo puede ver luciendo un gran impermeable que lo vestía según la temática, pero que también escondía la gran escayola que lo ayudaba a sanar. Eduardo Franco no solo brillaba por la voz tan peculiar que tenía, y que sin dudas muchos aún recuerdan. Sino que también era un gran compositor. Amaba escribir las letras de sus canciones. No dudaba ni tenía recelo de compartirlas con su esposa y sus amigos para saber qué opinaban de ellas antes de que fueran grabadas. Te digo, cuando él componía, me llamaba cada rato, Dana, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te parece esto? O sea que compartíamos mucho, no yo componer, sino le gustaba que opine, tanto yo como los chicos. No solo a mí, también a los chicos de la orquesta, ¿no? Estas capacidades extraordinarias hicieron que Eduardo recibiera una tentadora propuesta millonaria de los Estados Unidos para mudar su carrera solista en una era en donde los cantantes melódicos como Palito Ortega, Diango, Leo Dan y Camilo Sesto estaban en pleno apogeo. Sin embargo, fiel a sus compañeros, decidió priorizar la amistad frente al éxito personal, algo de lo que años más tarde tal vez se arrepentiría. En 1968, Eduardo compuso una de las canciones más recordadas de los iracundos, Puerto Montt. El nombre de este tema surgió de manera aleatoria, ya que el nombre original era Por tu amor. En vez de Por amor, le vamos a poner Puerto Montt. Cuando estaban a punto de grabarla, Cacho vio un aviso en el diario con ofertas de vuelos a la ciudad de Puerto Montt. Y fue allí cuando, al sonar similar ambas frases, Eduardo decidió cambiarla. Por amor. Entonces, estaba lista para grabar la canción y me dice Cacho, un día en el Chaco, me dice Eduardo, necesitamos un descanso. ¿Por qué no vamos a Puerto Montt? Mira acá en el diario, dice, hay rebajas en los vuelos, andamos con poca plata. No, no, le digo, no, no vamos. Pero vamos a hacer una cosa, le vamos a este tema, le vamos a poner, en vez de Puerto Montt, en vez de Por amor, le vamos a poner Puerto Montt. De este modo, nació uno de sus mayores éxitos. Irónicamente, Eduardo nunca conoció Puerto Montt. Actualmente, en la costa de dicha ciudad, una gran escultura de una pareja de enamorados, de unos seis metros de altura, se erige mirando hacia el mar, inspirada en esta icónica canción. Eduardo compuso la mayoría de las canciones de la banda. En la década del 80 hicieron una breve aparición en la película Locos por la música. Incluso grabaron algunas canciones en portugués, buscando ampliar aún más su llegada al público brasileño. Gozando del éxito internacional que la canción Tú con él les proporcionaba, en 1986 realizaron una extensa gira por los Estados Unidos. Fue precisamente durante esa gira que Hugo Burgueño decidió separarse de la banda. Luego de agredir a uno de los directivos de la discográfica con la que estaba trabajando, al parecer el directivo se habría mofado de él. Burgueño reclamaba que se le reconociera la autoría de una de las canciones de la banda, pero el directivo no creía en ello. Franco solía ser el autor de la mayoría de las canciones. Burgueño fue un paso más allá. Sin importarle los más de 20 años que llevaban juntos, se apoderó del nombre Los Siracundos en Argentina y comenzó a cobrar derechos de autor que no le pertenecían. No obstante, este altercado no corrompió la relación del resto de Los Siracundos con la disquera, tanto que en 1987 grabaron el disco Eduardo Franco y sus Siracundos de siempre. Pero este conflicto de intereses fue verdaderamente doloroso para Franco, quien tiempo atrás había rechazado una enorme oferta para lanzar su carrera como solista, por lo que sintió este reclamo como una verdadera traición a su amistad. Transitando el éxito de este nuevo disco, pero atravesando el dolor de la traición, Eduardo comenzó a sentirse verdaderamente agotado. A pesar de que descansaba como debía y se alimentaba de manera correcta, nada parecía devolverle sus fuerzas de antaño. Esta fatiga extrema se materializó en una pérdida de peso impensada, que parecían no tener razón. Al regresar a Paysandú, su familia se alertó al verlo tan desmejorado. De inmediato acudieron al médico y allí descubrieron la más dolorosa de las noticias. Franco estaba padeciendo los síntomas de un cáncer linfático terminal. Los especialistas que le realizaron todo tipo de estudios para corroborar el diagnóstico, le dijeron que debido al estadio tan avanzado del cáncer, que llevaba padeciendo en silencio por al menos dos años y que para ese momento se había apoderado de su cuerpo, solo le restaban un par de años de vida. Negado frente a la posibilidad de morir tan joven, Eduardo se entregó por completo a todo tipo de tratamientos para intentar revertir el aterrador pronóstico. No solo deseaba seguir viviendo, sino que también quería cumplir un último sueño, poder disfrutar de unas vacaciones en familia que llevaba meses planeando. Sin abandonar los tratamientos para frenar la enfermedad, Eduardo continuó grabando y escribiendo canciones hasta sus últimas fuerzas. La pérdida de apetito era cada vez más notoria, y las sudoraciones mientras intentaba dormir no hacían más que dificultarle el poco descanso que por aquellos días podía tener. Eduardo soñaba con viajar al exterior junto a su esposa e hijos. Tenía el dinero necesario para hacerlo, pero lo que no tenía era salud. Sin embargo, ello no le impidió reservar un par de semanas en el gran hotel Paisandú, buscando cumplir su último sueño, sin tener que abandonar los tratamientos. Pero aquella estadía que prometía sacarlos de la monotonía de su hogar y del malestar constante que lo invadía, se vio interrumpida por un profundo dolor en su garganta y su pecho, dolor por el que debió ser ingresado al hospital en silla de ruedas, sin poder caminar, a finales del mes de enero de 1989. Sus ganglios linfáticos estaban ya tan inflamados que el dolor se hizo insoportable. Eduardo debió ser sedado, pero una serie de episodios febriles comenzó a quejarlo. Su cuerpo ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Y fue así como la madrugada del primero de febrero de 1989, con 43 años de edad, Eduardo Franco murió sin haber podido despedirse de sus hijos y de su esposa. Eduardo dejó grabadas más de diez canciones que se convirtieron en su obra póstuma. Su funeral fue modesto, en la pequeña capilla a la que el cantautor solía acudir a misa los domingos. Muchos seguidores le dieron allí el último adiós. En aquella capilla, el nombre completo de Franco junto a una vela encendida aguardaba la llegada de sus restos, aunque aún nadie sabía de su muerte. Dana, su viuda, intentó averiguar quién dejó aquella vela, pero no pudo hacerlo. Tiempo después, se dijo que en realidad fue el mismo Eduardo Franco quien la dejó allí, presintiendo su final. Sus restos fueron cremados y llevados al cementerio central de la ciudad. Su panteón al día de hoy sigue siendo visitado por fanáticos que no dudan en dejar sus ofrendas en el lugar. Estando enfermo y tal vez sintiendo el final acercarse, Eduardo compuso uno de sus temas más emotivos, Apróntate a vivir. Temas así que a mí me impactan mucho, 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 es por ejemplo, Apróntate a vivir, porque es un tema que Eduardo lo compuso, estando enfermo, o mejor dicho, no estando enfermo, o sea que no sé, como un presentimiento o algo que le dijo, bueno, tenés que hacer esta canción, no sé. Luego de su muerte, Hugo Burgueño se atrevió a proponerle a la viuda de Eduardo comprar todos los derechos de sus canciones, por un valor burdamente inferior, algo a lo que Dana claramente se negó. Tras la muerte de Eduardo, el cantante Jorge Gato fue convocado al grupo para ocupar su lugar. Así la banda lanzó un nuevo álbum. Con el tiempo, otros de los integrantes originales también abandonarían la agrupación. Más tarde, casi todos fallecieron. Como una burla del destino, al día de hoy solo el polémico burgueño continúa con vida. Sobre la Avenida España en Paysandú, Uruguay, un busto mantiene vivo el recuerdo del gran Eduardo Franco, el cantante que se volvió mito. ¿Cuál es la canción que más recuerdas de los iracundos? Anímate a compartirla en los comentarios. Si disfrutaste este video, te agradezco que lo compartas. Activa las notificaciones y te agradezco tu like. Pero no te olvides que también tenemos otros videos para ti. Gracias y hasta la próxima.